¡Gol! 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 Vente, juega conmigo mi Perú Mira, la tierra empieza a girar Vente, juega conmigo mi Perú Mira, la tierra empieza a girar La ilusión del pobre va a alumbrar De la victoria, la victoria va La gloria eterna de un pueblo viril Es el alianza carnaval sin fin Vente, juega conmigo mi Perú